Quiero que vean ustedes esta escena, una escena de unas ovejas, ¿está viendo? Como pueden ver acá, unas ovejas normales con su pastor. Le explico. Esto puede usted acoplarlo con la vida real. Vamos a hablar como un presidente. Presidente haciendo de estas ovejas lo que él quiere. En este caso, las ovejas no quieren ir para donde él quiere ir. O sea, seguramente estas ovejas están pasando hambre, sed y están pasando por mucho trabajo. Pero el pastor piensa que está bien que estas ovejas estén viviendo o pasando por esas calamidades. Pero si una sola oveja, no todas, si una sola oveja se levanta y tiene poder, imagínate si todas se levantaran contra él. Miren esta escena donde una sola oveja se levanta, lo golpea y lo tumba. Una sola oveja lo golpea una y otra vez. Ahora, ¿te imaginas que no fuesen una sino varias en contra de este hombre? Mira, 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 mira. ¡Pan! ¡Lo matan! ¡Lo matan! Así que eso podría pasar en Venezuela. Que se levanten muchas ovejas en contra del régimen. Organización de venezolanos en el exilio.